Agocha.info Agocha.info No pueden acordar o no pueden obligar a los bancos a acordar un alquiler social, que es lo que nosotros queremos para que Marta pueda seguir en la vivienda, pues bueno, vamos a tener que seguir con las negociaciones. Por eso, cuando hemos terminado el acto, o bueno, la concentración en la puerta de casa de Marta, hemos venido aquí a la puerta del Banco Santander de la Plaza del Castillo. ¿Por qué? Porque el Grupo Santander se quedó con el Banco Popular, además, si no recuerdo mal, por el importe de un euro. Entonces, bueno, como tenemos constancia por otras situaciones que hemos vivido, que al Banco Santander le importa más la publicidad que lo que le ha importado hasta ahora al Banco Popular, hemos venido a hacer presión, hemos entrado adentro, hemos hablado con el subdirector, le hemos trasladado que si se queda con el Banco Popular, se queda con lo bueno y con lo malo, que no vamos a permitir que Marta abandone su vivienda y que lo único que queremos es un alquiler, para que Marta pueda vivir en su casa. Decir también que Marta ha ofrecido un alquiler de 400 euros por una vivienda a la Milagrosa, es decir, es una operación, entendemos, fácilmente asumible por la entidad. Y bueno, quedamos a la espera ahora de, por un lado, ver qué dice la jueza si paraliza el desahucio durante más tiempo que el que ahora tenemos encima de la mesa, que podemos estar hablando de una o dos semanas, como mucho, y por otro lado ver si estas negociaciones o esta presión que estamos haciendo en las entidades financieras, pues surte efecto.